...prevísimo. Una, siempre el enemigo fue más poderoso que los que estaban debajo de él. Siempre. Entonces, no nos tiene que atemorizar que el enemigo sea fuerte. Dos, con tiza y con carbón lo traemos a Perón. Perón agarró contra todos los medios de prensa y contra todos los medios comunicacionales. Esa es la situación que estamos ahora. Entonces, no hay que desfallecer ante eso. Tres, que vuelvan los que se fueron. Se fueron por por broncas circunstanciales, coyunturales, bajar las posiciones. Aquí tendría que estar Josami, aquí tendría que estar muchos de los que se fueron y que sigan trabajando. Josami dejó de venir, a mí me consta porque vengo a todas las cartas. Entonces, Josami es el nombre de válidos. Entonces, corran los Josami, que vuelvan, los que se fueron, vendamos nosotros un puente. Carta abierta, le quedan 10 años más. Y finalmente, el tema de la mujer. El tema de la mujer es un movimiento mundial. Es un movimiento mundial donde tiene un epicentro en la Argentina muy importante. Aquí en la Argentina hubo dos liderazgos matrimoniales donde no se dio la consegna de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Estuvo Perón con su liderazgo y Evita fue también líder a la par de Perón. Estuvo Néstor con su liderazgo y Cristina es nuestra actual líder. Es único ejemplo en el mundo de un matrimonio donde había una paridad de género. Y finalmente, acá está el ejemplo de las madres, único en el mundo. El ejemplo de Carta abierta, único en el mundo que se mundializó también. Entonces, acá, en Carta abierta, no se jable. viene una segunda década. En este momento no es el momento de aflojar porque es el momento donde tenemos que ganar la elección de 2019 si no se va antes. Pero, no podemos aflojar en este momento. Sería una especie de inconsecuencia y no quiero decir una especie de traicionar a los propios municipios. Gracias. Gracias, compañero.